hola amigos cómo están bueno espero que estén todos bien por ahí va en donde se encuentren para que todo esté pasando pues de maravilla pues ahora les muestro piense que la vacuna está vamos a ver si la acercamos ahí tan hecha tan hecha tan hecha esa es la que se ve ahí pues este ya ya éste tiene cinco días y acá está el el ternero no más que piense que se me no sé qué pasó pero me nació con la cabecita algo torcida miren ahí estás cansado ya te voy a llevar para la sombra y hay momentos que él que él solo da vueltas debido a su cabecita mire vamos para ella ya tiene cinco días permítanme les voy a lo voy a llevar a la sombra bueno pues acá lo tenemos ya en la sombra miren el ternero y como pueden observar va a la cabecita panda y a veces da vuelta es de esta vaquita es de la canecha mire pues ahorita como para que se recupere muy bien el torito no le no la ordeño pero está prácticamente me vino dando como 12 litros la vez pasada vea con la otra ternerita que tenía y es buena la vaca ahí está tuvo ese ternero no más eso pues no sé si lo golpeó o fue prácticamente por la luna a ver va pues dicen que los eclipses lo que es lo que dan defectos en los animalitos bueno ahora voy a proceder este a echarles el maicillo ya empezar a que se den gusto con la sacatera que les tengo por allá todo aquello voy a empezar a tirarles ya está empezando a florear y bueno ahora pues éste hoy voy a empezar a tirarles sus manojos para que toditos se den gusto y luego voy a empezar a darles comida a estas a las lecheras va tengo cinco en total pues como les decía esta pero a esta no no lo ordeño todavía pero ya le estoy dando su comidita de sacate picado luego procedemos a hacerle los trinquetes a esa carreta ya que la madera con la que lo habían hecho no es buena para eso no es madera fina entonces este vamos a hacerle con madera fina no tiene sed vayan a mamar ahí está la mamá compónganse miren ellos el bien mamá y todo ahí está ahí está el de hace vuelta aquí está bien agarra la teta ya el solo y todo ah miren ahí la agarró el solo ve entonces él no tiene impedimento en eso más que todo solo es pues que a veces da da vuelta en círculo por la razón de que de que su cabecita pero varios me dicen que puede ser mal aire que agarró así es que vamos a intentar curarlo en otro vídeo corto este les mostré también verdad ahí ahí está chula negra como parecida al papá y a veces que si quiere quiere tirar también porque ojalá si no sea brava como con el tata miren hay lucero ahí está el lucero en la frente ahí está entonces esta es la maicillera verdad voy a empezar a cortar en lo que el ayudante no nos cae con sus manitos a ayudarnos a también a jalar porque la carretilla va a estar lista hasta posiblemente en unos tres días ya miren puede observar ya está ya está con bellota verdad entonces ya está buena para darle al ganadito ahí vamos a empezar así es que amigos pues nomás les quería mostrar el ternerito y pues ya ven ahí está y se los mostré espero y me comenten allí y me digan que puede ser bueno para eso o para un medio alivio miren ahí está prácticamente toda la maicillera ya está belloteando entonces ya está de darle a empezar a darle ya no le duele la panchita bueno amigos mis mejores deseos para cada uno de ustedes y aquí estamos siempre dándole y gracias allí a los que se comunican conmigo y me dan sus sugerencias verdad o quieren alguna opinión sobre mí sobre lo que yo hago acá aquí estoy para servirles así es que hasta la próxima y más